¡Ay qué tal chicos! Yo soy Persephone y Ando con... ¡Hola New Baby! Vamos a resonar a Mesita, Niki Nicole, Emilia, Tiago Pérez y te acabo una foto del remix. Esta canción creo que se fue viral en TikTok de él. No la he escuchado completa la anterior, pero el coro siento que lo he escuchado en TikTok, no sé por qué. Pero imagínate, Mesita ya está con Niki Nicole, Emilia y Tiago. ¡Tremendo! ¡Juntos! ¿Qué remix definitivamente va a ser? Estoy seguro que los mejores. Sí. No nos hemos visto hace rato, ya estás tentándome. Te leo, yo lo llego a tu gato, que ese cuerpo es mío, ya no de él. Ya dejaste de darle cobertura, si eras mía, te queramos menor a te... Se desespera, ahora es que salgo pa' la calle, chafiera. Ya le contaron que me voy con quien quiera, con esta baby ya no es quien te lo espera. Y se desespera, ahora es que salgo pa' la calle, chafiera. Mira, me gusta hasta la entrada, mira. El texto, la letra. La Niki, escúchame. La Niki es la reina de los remix, la verdad, que en todos los remix entra parte. Sí, y parte. Es su voz, es que es demasiado particular. Es como un lugar de RKT, ¿no? La verdad, que hace así. Tíreme una foto, que se vea, en la nave mientras hacemos cosas feas, mami de ese toto, bellaquea, si dicen que soy bandido no le crea. Yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes Benz, no aguanto la gana, mamita, top ten. Qué bien, qué buen coro. Sí, es pesa de ustedes. Y pegajoso. De verdad, efectivo. No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad. Papi ya pasaste mi control de cualidad. Me saqué la ropa y te dio la palidad. Es la original que te come la intimidad. Y me gusta que me vea. Cuando estamos prendiendo el blon dentro de la habitación. Escúchame, mira, mejoraba. Me encanta. Demasiado, sus barras, chanteo, todo. Me encanta. Págalo. Me metió. Me gustó. Me gustó. ¿Cuál? Pero bueno. No me acuerdo si era Alexis Fio. Creo, creo que sí. Pa' que veas. Él está cantando. Oye, bien grabé. Qué loco, lo estás viendo. Sí. Te quedo bien igual. Fíjense. No, ya sé, pero me sorprende igual. Claro. Solo es histro. Sí. Y de ahí te levanta, eh. Oh. Te rompe también. Total. Duro, 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 duro. Aunque yo creo que la canta Thiago. Pa' que. Es que por eso. Yo sabía que si lo estaba cantando así de bajo, era porque sí le llegaba la de arriba y le va a cantar arriba también. Vija. Ya está. Rompió el coro también. Y si dice que soy bandida no le crea. Oh. Te creo que se vea. Ej. Que de esa nave yo se la piloto Y si tu novia quieres Hacemos una mamá Buena Oh Vaya lo rompió todo bien Escucha, que buen tema Por mi marecita que sí Que buen tema Buen ritmo Siento que todos han roto Sí Qué falsito Otra vez, otra vez Atrás, que no escuche esa pelota Qué buena Me encanta Yo no la trae Tengo una foto Yo no la trae Tengo una foto Un video pa' restube De toda la gata La masa tira que estuve Prende ese cañón Vamos a hacerlo en una nube Para la nave se sube Vamos pa' la cama A prendernos un fili Te gusta la fama Y va a estar los mili Que flow es esta gana A la raccosa flow Sí Me gusta Sí, además te duro Me gusta Sí Mamá, mami, está killing Moviendo ese culo contra la pareja Y le gusta que le dé Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mamá, esa capa está de TV Mi Mercedes, ven Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Ve a chanqueo Si dicen que soy bandido No le creen Digo, estoy al cien Humo a la ventana De mi Mercedes, ven No aguanto a la gana Mamá, mami, está toqueo Vamos a ver la cama donde no Esta yo quiero tonearla Me encantó Yo también Sí, te motiva Está perfecta para tonearla Toda la canción Sí, toda Toda, toda Toda, sí El fin también Criminal Está muy bueno Me encantó De los mejores recatés que he escuchado En este Arrancando el año Y de lo que he podido decir De los últimos meses Por ejemplo Del año pasado Bueno De los mejores recatés que he escuchado Me gustó Me encantó Durísimo Queremos ahorrar mi gesto De verdad De los mejores recatés que he escuchado De los mejores recatés que he escuchado